9 a 5, la pizarra favorece al equipo de los famosos, quiere la reacción el equipo de los contendientes, quiere un relevo aquí. En esta noche fresca en el circuito anfibio a continuación, por los famosos, la española Estefanía Ahumada y por los contendientes, la argentina de Houston, Azul Granton. ¡Concentradas! ¡Vistas! ¡Tres, dos, uno! El siluato y la esperanza para el equipo azul. Porque aquí está Granton, Azul, trabajando con fuerza las dos. Empuja a la leona del equipo de los famosos, Estefanía Ahumada. Empuja a la muñeca de hierro, como la bautizado, la familia Azul. En redes sociales, también el equipo de los contendientes, tiene la ventaja en este momento. Tan rápido como termine la competencia más feroz del planeta, vaya a ExatronEU.com. Y va a poder disfrutar la convivencia de los atletas en la Villa Exatron con muchos retos. ¡Como antes, nunca! Y lo pudiste ver, también en el campamento Exatron, con las carencias con las que vive en este momento el equipo de los contendientes. Se resbalaba Azul. Pero sigue su trayecto. Estefanía también se resbalaba. ¡Eso arranca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuerte ahí con el cuerpo! Se lanza Azul. ¡Bracean alberto! ¡Bracean alberto! ¡Bracean! ¡Bracean! Se lanzaba. Con mucha altura, Estefanía Ahumada, parecía un golpe aparatoso. ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Vamos, vamos! ¡Me agarro! Empuja la muñeca de hierro. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sale la leona! ¡Sí! ¡Vamos a este juego! Y atención, porque ahora Azul Trantón está buscando el sexto punto. Porque ahora Estefanía Ahumada está buscando la remancha. Quiere el punto, quiere el décimo punto. ¡Falla Azul! ¡Falla Estefanía! ¡Coloca la primera Azul y esa cuenta! ¡Lanza Azul! ¡Lanza Estefanía! ¡Falla Estefanía! ¡No se le ha dado el tiro! ¡Lanza la Argentina! ¡Falla! ¡Falla Estefanía! ¡De frente! ¡Coloca la segunda Azul! ¡Grantón tiene que quitar esa con mucho cuidado! Estefanía coloca la primera. ¡Se va recuperando! ¡Lanza Azul! ¡Lanza Estefanía! ¡Falla la 12! ¡Con el pecho Estefanía! ¡Lanza arriba Azul! ¡Falla Azul! ¡Pero sigue teniendo la ventaja! ¡Una jabalina más que Estefanía! ¡Como lo vive usted en la casa! ¡Por favor! ¡Lo que estamos viviendo! ¡Otro drama más en el área de la puntería! ¡Se niega el equipo Azul a perder! ¡Coloca otra Azul! ¡Azul quiere negarlo! ¡Quiere otra victoria para ella en esta noche! ¡Falla Azul! ¡Lanza Estefanía! ¡Falla Estefanía que lleva solamente una! ¡Azul por la victoria! ¡Falla! ¡Ahora no tiene nada Estefanía! ¡Comienza desde cero Estefanía! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡En la parte más difícil! ¡En la parte más complicada! ¡En la parte superior del estante! ¡El equipo Azul se niega a perder! ¡Punto para Azul Grandón! ¡Para la muñeca de hierro! ¡Vamos, nueve a seis! ¡La pizarra! ¡Gracias!